¡Oh! ¡La motilina! ¡La motilina! Se ha cerrado el ciclo De fantasmas dormidos De rarezas personales De pasiones fugaces Se ilumina la pantalla Aparece tu nombre Me has pillado Tranquilo Con mi cuarto recogido Suenas triste y olvidada Puede que Desencajada La motilina Asomada Reaparece En cada casa Donde no hay Relaciones Relaciones ¿Quién no sufre De ese engaño? ¿Quién no se ha venido abajo? ¡Oh! 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 ¿Dónde hayas metido? ¡Puede que en una tragedia! Nunca lo tuvieron, este chiste no tiene puta gracia